Un aplauso bonito Estefan, gracias al éxito del guitarrero la semana pasada La gente por Twitter ha pedido mucho que por favor Mentira Vamos, vamos, vamos Lo siguen pidiendo ahora Que cante, que cante No, no, oye, no que cante yo, si vamos a cantar todo Oye, algo alegre Pablo Herrera, ponte tu voz, pa' partir así Llámame, llámame que se hace Estoy boji pensando en O Alberto Plaza, más alegre No me firmen la uña Ya, Alberto Plaza, este es un caballito de batalla que yo tengo Siéntate Felipe aquí por favor, porque no, me siento como observado Estarás esperando Que un puñado de estrellas te va o estarás atascada En el borde del suelo y no puedes saltar Pero no sé, no, ¿qué será que no llegas? Ay, qué burla Todo es más duro y más duro si que estrabo, porque no hablas ¿Por qué pasan los años y no escorres a la despega? Tócame con las alas, milagro de abre ¡Bravo! Oye, ¿improvisa? ¡Oye! A la canción partimos, Pancho ¿A alguien le gusta Luis Miguel? ¿Cuál puede ser Luis Miguel? Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como un amigo más Estén solo Y ahora otra más movida Otro día que te gustaba a ti Y de tu mano Ah, no te di la letra Y de tu mano pequeña diciéndome adiós Esa noche de frío en San Juan ¡Uh! 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 ¿Y si cantamos ocho de Leo Rey? La otra... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estefan! La otra, la de Leo, la otra! ¡No, la de Leo, la otra! La otra mía, esa que te salgo tú ¿Cuál es la otra tuya? ¿Cuál es la otra tuya? En Reo, vamos En Reo Que levante la... Que levante la mano Que no llorona a Dios Que levante la mano Que no llorona a Dios Que levante la mano Que levante la mano Que no llorona a Dios Que levante la mano Es así de hecho Ya, improvisa Ojo de Leo Soy consciente, no veo tan presente, y por esa razón yo ocupo lente. No me importa si me miras estos dientes, yo sé lo que tú sientes. ¡Ale, Raquel, Raquel! Dígate una palabra. ¡Felicidad! No, pero tú tienes que hacerlo bravo. Es una bondad, yo te lo digo en realidad. Estoy contento, pero siento esa felicidad. Esa bondad que tú tienes. Esa gallina tal andada. Tanta satisfacción que me das al mirarte y por eso me das felicidad. Me das felicidad. Me das felicidad. Ok, vamos. ¡Au! ¡A improvisa! ¡Hombre! ¡Felicidad! Ya. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿Qué quiere, qué? ¿Qué quiere, qué? ¿Qué quiere, qué? Algo de Pearl Jam. Carolina, ahora. ¡Demazante! ¿Cómo es? Yo quiero vivir, yeah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta la verdadera. Llamé esa Little Little Latin. ¿Cómo es? Little Latin. 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 Elvito, Elvito. Ah, gracias. Oye, eh. La canción que es la del programa. Porque los invitados cuando vienen se la saben, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Esta te la tenis que saber, Felice, porque tú la grabaste en el estudio y todo. Me la aprendí para esa oportunidad. Vamos. Estaba yo... Estaba yo aburrido de la... ¿Cómo era? Estaba yo aburrido de la... Estaba yo aburrido de la televisión y de repente apareció un camaleón. Venga, Antoninita, tengo una confusión. Te miro y veo un halcón. Alcón y camaleón. Ya está aquí el humor y la conversación. Alcón y camaleón. Un beso. Nos contamos los chilenosos. Alcón y camaleón. Alcón y camaleón. ¡Tan! 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 Alcón y camaleón. Ya está aquí el humor y la conversación. Alcón y camaleón. Con pasión. Nos juntamos los chilenos. Yo soy... Alcón y camaleón. Está buena poner personaje a la canción. Está buena. Podría hacerlo en vivo. Ponerle... Ponerle personaje a la canción. Sí, pero ya lo hice la semana pasada. Si topás es lo que vas a hacer, pero puedo hacer otra, ¿o no? No, pero era como de a poquito, en el fondo. ¿Cómo cantaría esta can... ¿Ah? ¿Cómo cantaría esta canción, Arjona? ¿Cuál canción? Otro. No. ¿Vamos al piano o poco? ¡Vamos al piano! ¡Vamos al piano! ¡Vamos al piano! ¡Vamos al piano! Pero vamos todos si no hago así. Vamos todos. O nos quedamos allá. ¡No! Esto es un relleniz. Un qué? Un relleniz. Belén, Belén, intégrate, por favor, también. Bien, Belén, Belén. Bien, Belén. ¿Cuál? ¿Cuál? Dime tú, ¿qué te estás diciendo arriba? No, no, dale, dale. ¿Cómo empieza la del fitopaele? Vale, vale, vale. Tarirari, tarirari, tarirari. Hay una lágrima en el fondo del río. Gracias. Gracias, tampoco. ¡Ah! ¡Ah! A venir, a venir, se adaptan al frío. Lleve sobre mojado. Bla, 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 bla. Lleve sobre mojado. Bla, 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 bla. Lleve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine. El padrino 3 la decepcionado. Ya vamos para allá mejor porque está... Ya quedémonos aquí. Es muy ronidad, Silicester. No, 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 me voy a decir que hoy día hay un problema de... ...